qué tal amigos de amigos tv oigan hoy vengo aquí a una birriería hoy vengo una birriería que está muy chida para que vengan ustedes cuando vengan aquí en San Juan de los Lagos la disfrute y se la pasen muy muy a gusto con su familia ahorita nos vamos a presentar el lugar como está y todo eso porque ustedes vengan y disfruten una rica birria así es que mi nombre es Alex esto es alegríos tv desde San Juan de los Lagos Jalisco y vamos al intro oigan ahora está muy bonito lugar para que vengan ustedes a disfrutar vean tienen un patio acá atrás o si no quieres estar acá y quieres estar un rato al aire libre puedes venir a disfrutar de una rica y deliciosa birria que está muy muy padre el lugar muy ad hoc para que vengas con tu familia y disfrutes una rica comida oigan amigos miren aquí de este lado hacen la magia hacen las bebidas que te puedes llevar a la mesa y todo es una casa y está muy 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 bonita aprovecho vean nada más tienen los cuadros para que vengan y disfrutemos un poco de lo antaño oigan chicos pues ya no me encuentro dentro de este lugar al fin vamos a probar esta rica birria que se ve en esta ocasión yo pedí una birria de borrego este también tienen birria de res pero pues bueno hoy decidí probar una rica birria de borrego porque aparte nos van a enseñar la torta ahogada de res entonces por su pedido borrego y la de res exacto en la torta ahogada yo nunca he probado una torta ahogada entonces honestamente nunca he probado una torta ahogada no soy hombre del mundo como los de los otros que salen siempre a charles papay pero bueno quiero que vean esto cómo está está muy 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 rica no voy a probar ahora voy a probar así sin ponerle nada está muy rica no está tan salada eso se agradece mucho quiere decir que está al día porque cuando la comida ya la estás hierve y hierve y hierve sin de asalarse entonces éste éste está hecha al día no está tan no está tan salada pero bueno vamos a tenerla como dice yulay vamos a poner un poco de el té verde vamos a ponerle un poquito de cebollita y por qué no como ño como ño miren vamos a ponerle nuestro limon son ya nada más hay que porque el limón sabe dar la sopa sin limón no sabe a nada creo que es muy obvio también quiero enseñarles dónde te entregan en esta ocasión pedimos un agua de este de avena manches está riquísima es la mejor agua de avena que probado buen provechito en casa vamos a chopear el taquito y buen provechito en casa y aquí entro ya entramos en conflicto porque que creen ya que iba a grabar otras otras birrierías que con todo el respeto del mundo cada cada birriería cada restaurante tiene un sazón diferente tiene algo muy 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 este muy diferente que tiene un sello este especial para cada lugar esta birria es increíblemente exquisita así se los pongo es increíblemente exquisita esta de borrego joder no me quiero imaginar la de la torta ahogada como va a estar quieren conocerla se agradece mucho porque está muy muy este muy blandita la carne y vean nada más como se deshace vean nada más que bonita se deshace increíblemente exquisita esta delicioso vengan aquí a San Juan de los Aguas y disfrutemos de San Juan de los Aguas y disfrutemos de San Juan birriería y bueno este lugar a nació hace se me ocurrió poner un para atender al cliente tanto local como visitante me enfoco mucho en el visitante pues tienen aparte de de ver la virgen tienen que tener otro atractivo entonces queremos lo que es la comida aquí cocinamos mucha variedad de comida cocinamos para todo tipo de personas y más que nada pues sabor y higiene estamos este ahora vamos a probar la torta ahogada que es de res de birria de birria de resto wow entonces vamos a vamos a partirla si que esta ahogada eh pero vean nomas que nos vamos a llevar a la boca esta muy rico esto como les explico mmm esta delicioso se los juro que yo no había probado nada de esto soy virgen en este aspecto está muy rico oigan amigos la verdad está delicioso venir aquí a San Juan de los Lagos no tiene precio porque porque aparte de que los precios son competitivos es es muy barato la comida este pueblo sabe a pueblo y no no se que más como describir el lugar la verdad es San Juan San Juan de Ría que es esta tiene un menú bastante extenso más o menos rápidamente les voy a leer lo que tienen tienen ensaladas sándwiches tortas chilaquiles omelettes hot cakes huevos hay bistec fajitas de bistec bistec a la mexicana bistec en cebollado bistec a la quillo bistec en salsa verde este enchiladas que buen servicio estamos en morelos 38 en el centro de San Juan de los Lagos como cuanto tiempo de la de la catedral de la catedral caminando es aproximadamente son 180 200 metros tres cuadritos nos encontramos en las redes sociales como San Juan Birrería y Desayunos en Google San Juan Birrería en Facebook estamos en Instagram también y este pues vamos a empezar a abrir un canal de YouTube también para compartir recetas o métodos de preparación de platillos eso va a estar muy bien eh si porque hay mucha gente que de repente no sabe ni preparar un huevo veo que tienen aquí molletes este dulces pero en realidad un mollete que lleva este no sé más el picolito hace queso a veces con jamón con tocino tocino o chorizo si tenemos variedad de molletes salados con los que viene este arracheras molletes de birria molletes de el norteño que lleva chorizo este a la mexicana tocino molletes de champiñón entonces preparamos el tradicional que es el tradicional de mantequilla azúcar canela o el dulce que va preparado un poco como con el pan francés pero ese va con bolillo ya lo saben chico vengan por favor se van a pasar muy bien gastronógicamente y van a abrir una parte de tradicional aquí con una muy bonita música mexicana que no está tan alta y eso se agradece mucho pueden practicar así completicamos ahorita el chef y yo y ahora mismo esta vez ya nos vamos a ver el pan francés que parece bueno amigos hoy vamos a probar el pan francés que te venden aquí pues de postre pero vaya postresote vean nomas vean nomas que que delicia de pan francés tiene taro fíjense tiene taro fresa mora mora azul mora roja manzana papaya melón ah caray eso si me interesa pues vamos 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 a darles de entre a este delicioso pan francés y yo amo fíjense que el taro es muy rico este yo lo he tomado como malteadas o en helado este naturista y sabe delicioso no saben la delicia que es este majar vean la masa esta su vean la masa como choca no saben lo delicioso que esta esto no apto para gordos no apto para gordos señores eh para diabéticos para nada eso para fitness porque esto esta muy rico no apto para gordos señores eh para diabéticos para nada eso aqui lo siento es v ad